muy buenas a todos familia espero que estéis genial yo estoy bastante bien y hoy traigo tres nuevas zapatillas tres nuevos zapatillones los tres son de la marca nike como podéis ver aquí y son tres modelos diferentes pero antes de empezar muchas gracias a todos por nuestros comentarios vuestros likes y todo nuestro apoyo en general sois los putos amos vamos a empezar con esta cajita blanca es un modelo que nunca hemos visto en el canal es un modelo también relativamente nuevo y son las nike el vapor max colaboración con club una zapatilla súper llamativa sobre todo en persona la zapatilla más llamativa de este año sin duda que me acuerdo ahora mismo seguro la zapatilla más llamativa modelo nuevo en el canal que se está haciendo bastante popular y puedo ver por qué se ve que es una zapatilla cómoda con un upper muy cómodo y a su vez es una zapatilla muy bonita estéticamente vale una zapatilla que a simple vista puede parecer futurista aunque simplemente estén usando cámaras de aire esto es el nuevo modelo de nike las vapor max que está pegando bastante fuerte también muchas celebrities las están usando y eso tiene bastante que ver pero la zapatilla estéticamente se ve muy chula vale me gusta es una zapatilla moderna eso que estamos buscando todo el upper es tejido flyknit muy cómodo y es que mezcla comodidad en el upper y también tenemos las cámaras de aire que están separadas lo cual da mucho juego a la hora de pisar tenemos elástico en la zona del tobillo aquí dentro vemos que pone club en la suela tenemos varias zonas con un material diferente que da más tracción aquí lo podemos ver en esta zona y aquí en los tacos por ejemplo en esta zona de aquí no tenemos esos pads ni en la punta vale eso es la suela en la parte de atrás en el talón pone vapor max una con el logo de club y la otra con el logo de nike como no tenemos un par de cordones extra en este color que conjunta con toda la zapatilla en mi opinión le dejaría los negros me gustan más como queda en la lengüeta pone nike club y eso son un poco los detalles de la zapatilla ya os digo que no tiene mucha cosa no tiene mucha historia esta zapatilla aunque sea una colabo más que nada es por el color que te tiene que gustar el color que son llamativas y que molan en verdad pero detalles como os digo detalles o algo diferente tampoco veo la plantilla sexta con la etiqueta con la talla y la fecha de fabricación y todo eso están hechas en vietnam club fue fundado en 2003 y a partir del 2004 es cuando empezaron a sacar productos de su propia marca tienen tiendas por todo asia y es muy conocido un pequeño detalle que se me había pasado es que en la cámara de aire pone vapor vapor y en el mismo sitio pero en el interior pone dense clouds of smoke and toxic vapor a ver si lo podéis ver en esta zona de aquí lo ponen muy pequeño así que no sé si lo veréis ahí en la otra zapatilla también ponen pequeñito vapor pero en el interior pone algo diferente pone a substance diffuse or suspended in the air vale familia así que el detalle es diferente de una a la otra ya está nada más que deciros no van a ser unas reviews muy a fondo de estos tres pares pues porque si me pongo a hacer una review muy a fondo el vídeo se haría eterno y no tengo tiempo hoy vale familia la semana que viene voy a barcelona espero veros a muchos de vosotros por la calle ahora os enseño rápidamente unas nike flyknit trainer ya sabéis cuáles son las únicas que han salido este año esta es una zapatilla que salió en el 2012 se hizo famosa se hizo popular por los atletas que la usaban en los juegos olímpicos de londres 2012 y también por el queridísimo kanye que se las puso y desde entonces es cuando más hype cogieron el modelo está bastante guapo me las he probado y yo nunca he tenido ni unas racer ni unas flyknit trainer así que me probé unas racer y deciros que me parecen más cómodas estas y estéticamente igual sí que me gusta un poco más la raíz pero estas son comodísimas vale recomiendo que te compres tu talla normal a mí en mi talla normal me van perfectas y nada este es el color el mismo color que uso kanye y que ya llevaba la producción de este modelo parada como pues desde el 2013 o así pues echarle cuatro o cinco años muy contento de verlas de vuelta no las compré en la época pero si las he comprado ahora y también os les quería enseñar a ver en flyknit súper cómodo vale como las que hemos visto antes tenemos el sus negro los cordones blancos circulares en la lengüeta pone nike flyknit trainer la suela da bastante de si tiene bastante amortiguación vale yo la veo muy bien de acabados está muy bien esto es una zapatilla deportiva no suelen fallar con los acabados en la parte de atrás en el tirador tenemos un poco de 3m reflectante estas líneas el tirador así tal cual no tiene mucha historia la lengüeta es muy elástica vale familia nada una zapatilla que transpira muy bien tu pie perfecta para el verano para esos días de andar de turismo y tal y cual también traen la etiqueta de la talla en la plantilla la plantilla es así verde hay debajo de la plantilla muy chulo pone 2012 en negro ahora vamos a ver el zapatillón vale las nike mars yard 2.0 by tom sachs zapatillón para mucha gente es un real vale un santo real para mí no tanto pero sí que me apasiona y estoy muy contento de poder enseñaros las y detenerlas la caja es de nike una caja normal sólo que trae un mensaje que nos quiere transmitir tom sachs y básicamente dice que esta zapatilla tiene que estar usada tiene que ser usada por su dueño hasta que se rompa hasta que se te salgan los dedos por la punta vale nada de revendedores ni gente que se quiere sacar la foto con instagram y cosas por el estilo aquí también tenemos escrito tom sachs 2017 mars yard 2.0 vale familia la etiqueta es así ahí la podéis ver y aquí en la otra parte también pone más ya 2.0 bastante bien vale me parece original y me gusta vale por lo menos han diseñado algo han pensado en algo para hacer con una caja normal de nike dentro también tiene la caja al poder tiene una flecha una flecha en esta parte blanca de aquí y en el otro lado también en la parte de abajo también tenemos este dibujo aquí tenemos la tierra esto es marte porque esta colaboración forma parte de nike por tom sachs del space camp vale y dentro tenemos un librito como una pequeña revista donde tenemos pues esta foto así es como quiere que las uses tom sachs vale hasta que se te vean los dedos estas eran las 1.0 que luego os diré las dos diferencias que hay entre las primeras y estas y aquí tenemos pues datos sobre la zapatilla una revistilla que está bastante bien vale y aquí tenemos este pedazo de par familia muy contento de poder traer este par al canal esa zapatilla de nike más limitada de este 2017 vale o una de las más limitadas las tiendas que las recibieron tenían muy poquitos pares vale y mucha demanda que deciros sobre la zapatilla supuestamente es una zapatilla que está hecha para andar sobre las condiciones de marte su primera versión salió en 2012 vale y ahora cinco años después tenemos la 2.0 han mejorado pues básicamente el mes era de un material especial que sólo usa la nasa eso en las 1.0 de ahí que el precio de lanzamiento de las 1.0 en 2012 fuese mucho más elevado que el de éstas pero descubrieron que el material es el material de la nasa que ahora mismo no sé cuál era el material ni cómo se llama no dejaba transpirar muy bien el pie y para estas 2.0 lo han cambiado por un mes vale más normalito que el precio del lanzamiento baja bastante y que ayuda para que transpire mejor el pie ese es uno de los cambios y después han cambiado alguna cosa en el tirador de la lengüeta porque muchos pares de las 1.0 se acababa arrancando el tirador y eso son básicamente las cosas que sé que también la 1.0 vale tenía pezones hacia afuera lo que es la suela y ahora lo tiene hacia adentro vale así que han mejorado cosas que han visto que fallaban un poco en las 1.0 los acabados de la zapatilla he visto mejores y peores es una zapatilla que suele llegar con bastantes defectos de pegamento y tal y cual ya sabéis que los materiales cuanto más premium son más delicados son y pasa factura cualquier pequeño roce se va a notar en el suede el suede es de muy alta calidad vale no hay queja en cuanto a materiales sí que hay pares que llegan un poco defectuosos en cuanto a acabados es un mes casi transparente vale va a transpirar el pie mejor que ninguna zapatilla es muy finito yo diría que es una buena zapatilla incluso para verano aunque tenga ante y piel súper 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 premium en el interior la zapatilla por los laterales va a transpirar súper bien y también aquí en la puntera porque es casi transparente ese tejido los cordones son de ese mismo color de los laterales así es como un blanco crema así como crema diría yo vale el ante es marrón modelo único vale familia modelo único en su especie con este pedazo de sus gigante que se mete aquí que caracteriza a esta zapatilla junto a los tiradores también gigantes vale tenemos una equis cosida en el tirador rojo la suela tiene pinta de cómoda vale flexible y cómoda y que deciros pues que la lengüeta es de espuma y la espuma está al descubierto dentro en un parche pone tom sachs tss n 2016 408 y un código y pone más ya su 2.0 ahí os dejo el parche del interior y aquí podéis ver toda la espuma como se sale por los bordes de la lengüeta lengüeta hecha también en mesh aquí tenemos el clásico nike con el sus naranja es un pepino de zapatilla como os digo es una zapatilla única plantillas os voy a enseñar primero las que trae puestas porque trae unas de recambio que son un pepino pero estas son las que trae puestas la zapatilla os voy a enseñar también la otra aquí las tengo las dos vale con datos y estos dibujos donde salen todos los planetas es una pasada vale si eres un friki como yo esta zapatilla alucinas vale tiene datos de los planetas y un montón de cosas más las otras plantillas que trae esta pedazo de zapatilla son unas plantillas de corcho sí sí habéis oído bien de corcho y creo que están hechas para usar sin calcetines vale a mí no me gusta usar zapatillas sin calcetines pero creo que la finalidad de traer estas de corcho es para eso aunque también es un poco como coleccionismo vale la mayoría de la gente no va a usar estas de corcho sino que va a usar las normales y va a guardar estas para colección vale nuevas también trae un montón de datos vale corcho ahí las tenéis y por el otro sitio tiene esto con estos pads para que no lo conozcáis tom sacks es un artista contemporáneo neoyorquino vale y esta es la segunda versión de su zapatilla con nike yo estoy alucinando con esta zapatilla el interior os voy a acercar la zapatilla porque este interior es mirar qué piel vale dios mío esta piel del interior es fenomenal en definitiva comodidad y una zapatilla actual tenemos otra zapatilla muy cómoda para el verano vale usada por cañe aunque a mí eso me me suda los cojoncetes chavales y tenemos este modelo único en su especie si me tengo que quedar con una de las tres pues con las tom sacks vale por lo únicas que son ahora quiero saber tú cuáles te quedarías si tienes que elegir una tanto que tanto con todo todo muy contento con estas compras y más que vienen estas próximas semanas aunque esta semana me voy para barcelona os dejaré con este vídeo y ya cuando vuelva empezaré a grabar con un loco un saludo y un abrazo muy grande para todos vosotros me dejáis un like para motivarme y seguir haciendo vídeos como éste dejar un comentario que ya sabéis que me leo todos los comentarios y los respondo y si no lo respondo aunque sea le doy al like para que tú veas que yo lo he leído muchas gracias a todos de verdad nos vemos pronto